José Luis Hola amigos aquí es José Luis Queremos decirles amigos que andamos Aquí Llegando a Home Depot Vamos a comprar algún material Para un proyecto nuevo que tenemos Esperamos que les guste Queremos que sepan Que siempre seguimos trabajando Para que ustedes puedan aprender algo nuevo Estaremos comprando Estaremos viendo las Las cajas de Las cajas de los Breakers Porque vamos a hacer una instalación Ahí en nuestra En nuestra pared que tenemos Preparada Vamos a poner unos Unas cajas con su medidor Y todo, así que esperamos que les guste amigos Ahorita vamos a entrar y vamos a ver Las cajas De breakers y vamos a ver si Encontramos el medidor y algunos cables Vamos para adentro Miren amigos Queremos mostrarles aquí Aquí tenemos los diferentes 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 apagadores Tomacorrientes El de 2 El de 3 Miren que ustedes han visto Que yo he conectado Apagador con tomacorriente Tenemos los GFCI's aquí Aquí usted puede encontrar Las cosas que necesita Tenemos a este lado Más GFCI's De 20 amperes De Con tapón O sin tapón Tenemos Aquí otra vez Más apagadores Miren Como este que está aquí Son 3 3 ways Son un combo de 3 No son 3 ways Estos son los 3 ways 2 3 ways Switches Estos son 3 apagadores 3 apagadores diferentes Y bueno pues Aquí Solamente queremos Mostrarles un poquito Lo que enseñan aquí Lo que muestran Lo que tienen aquí En Hondipo Pero vamos a ver Las Vamos a ver Las cajas Que están en el otro lado Aquí está la herramienta Esta la herramienta Que Ahora la tienen guardada Para que no se la huelen Porque de repente Se la llevan Aquí está un 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 enchufe Para una Secadora De 4 alambres Son 4 alambres Recuerden que hay Uno de 3 Y otro de 4 Me faltaba este de 4 Porque vamos a hacer Un par de videos Sobre este tema Próximamente Bien Bien Aquí venemos Por aquí están Las cajas De 150 amperes Pero ya se fue Ya no está Ya no está La de 150 150 Ya Ya Vamos a tener Que ir al otro Hondipo Amigos Pues ya Ya llega Ya No pudimos Seguir hablando Con ustedes Amigos Allá En el Hondipo Tuvimos que No encontramos No encontramos La caja Que buscábamos Había 14 cajas Ahí Ya no No hay Ya se acabaron Amigos El material Se está terminando Pero rápidamente Si usted Necesita un material Una caja Un Por ejemplo Una caja De un medidor Y usted lo mira En un lugar Y usted sabe Que lo va a necesitar Agárrelo Porque si no Cuando regrese Por ahí Ya no va a estar Así está de crítica La situación Con el material Bueno pues Miren Ya Esta es la caja Del medidor Aquí lo tenemos Miren Es la caja Del medidor 200 amperes Es esta Ya le pusimos Cuando usted Compre una caja De estas Miren Son diferentes La caja De De 100 A 125 Amps Medidor Es diferente De 150 A 200 Que es esta Es diferente En tamaño Y en precio Es mucho más cara Esta Pero Una cosa Que usted debe De saber Cuando usted Compre Por ejemplo Esta marca Que es Milbank Si ustedes Miren aquí Es la marca De esta De este medidor Déjenme Se lo enseño Acá Milbank Esta marca Si usted Compra este También Debe de Comprar Este Miren Esta cosa Que va Arriba Aquí Va a Entrar El tubo Amigos Miren Aquí Va a Entrar El tubo Que va Para Arriba Donde Va A Ir La Mufa Arriba Bueno Este Debe De ser De la Misma Marca De la Misma Marca Que La Caja Si no No Le va A Quedar Si usted Compra Venden Diferentes Pero Si usted No Compra El Que Es No Le va A Quedar Así Que Es Importante Eso Aquí Tenemos La Caja Del Medidor Aquí Tenemos La Caja Del De Los Breakers Que Es De 150 Amperes Aquí Ya Tenemos La Ya Lo Vaciamos Aquí Tenemos Las Cositas Que Por Ejemplo Este Es La Tapadera Que Le Vamos A Poner Acá Arriba A La Caja A Tapar Que No Le Entre Agua Cuando Ya Este En Su Lugar Donde Va A Ir Le Quiero Decir Amigos Que Les Quiero Decir Que Esta Caja Esta Caja Con Este Medidor Los Voy A Instalar En Mi Casa No Se Si Ustedes Les He Platicado Anteriormente Que Que En Mi Casa Iba Yo Poner Un Iba A Poner Un Conector Para Un Para Un Generador En Mi Caja De Breakers Pero Decidí No Ponerlo Porque Voy A Cambiar La Caja Esta Es La Caja Y Este Que Voy A Poner Allá Pero Puesto Que Ya Los Compramos Ya Los Compré Antes De Instalarlo En Mi Casa Decidimos Mi Amigo Antonio Y Yo Que Sería Muy Buena Idea Mostrarles A Ustedes En Un Video Como Se Hace Esta Instalación Así Sin Prisas Sin Andar Corriendo Porque Ya Estando Instalándola Ahí En La Casa Hay Que Quitar Los Alambres Hay Que Desconectar Los Alambres De La Caja Vieja Y Hay Que Quitarle Ustedes Quizá Vieron Mi Video En El Cual Instalamos Una Caja Allá Instalamos Una Caja Todo El Servicio Lo Cambiamos Pusimos Una Caja Igual Que Esta Amigos Igualita Ahora No Quiero Decirles Tantos Detalles De Esto Amigos De Por Ejemplo Como Está El Asunto Aquí De Los Breakers Porque Ya Hice Un Video De Eso Y Les Quiero Decir Amigos Que Si Ustedes Desean Pueden Ir A ver Ese Pueden Ir A ver Ese Vídeo Ahorita Les voy A decir Que Vídeo Es Déjenme Les Muestro Aquí Adentro Bien Esta Es La Caja Amigos Miren Tiene 150 Amperes El Breaker El Main Breaker Miren Tremendo Main Entonces Aquí Van Los Dos Alambres Que Traen La Energía Aquí Se Van A Conectar Uno Aquí Y Otro Acá El Neutral Va A Entrar Aquí En Esta Barra Pero Algo Notable Amigos Que Ustedes Pueden Ver Aquí Es Que Esta Barra Que Está Acá Es Que Donde Vamos A Poner El Ground O La Tierra Esta Barra Está Conectada Miren Está Conectada Con El Neutral O Sea Aquí En La Caja De Breakers Están Conectados Pero Cada Uno Hace Un Trabajo Diferente El Trabajo Del Neutral Es Hacer El Hacer El Circuito Con Los Breakers Va A Completar Los Circuitos De Aquí De La Barra Esta Mientras Que Se Va Por El Alambre Se Va A Tierra Entonces No 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 Causa No No Hay Problema No 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 Hay Peligro De Electrocusión Pero Si No Estuviera Este Y Nada Más Estuviera Este Con O Sea Nada Más El Neutral Y Los De Fase Sin Tierra Si Hay Un Problema O Algo No El El Problema No Se Va A Tierra Se Va Ir A Usted Y Si Lo Agarra Usted Pues Lo Puede Eletrocutar Así Que Solamente Así Brevemente Quiero Decirles Eso Como Funciona La Caja Esta Y Bueno Aquí Va Y Se Ponen Muchos Breakers Me Parece Que Son 32 Son 16 Espacios 32 Breakers 32 Circuitos Ahora Déjenme Decirles Algo Amigos No Les Voy A Hablar Mucho Más De Esto Porque Queremos Trabajar Queremos Poner Lo Que Queremos Hacer Mire Venga Para Acá Vamos A Instalar Queremos Hacer Este Proyecto Que Está Aquí Miren Este Es El Medidor Esta Es La Caja De Los Breakers Y Este Que Trabajar Trabajar El Trabajar Trabajar Este Tubo De Aquí Debe De Ir Del Medidor Para Arriba Debe De Salir Arriba Del Techo Tres Pies Arriba Arriba Del Techo Pero Aquí Ni Siquiera Sale Del Cuarto Así Que Es Demonstrativo Nada Más Amigos pero lo que nosotros queremos decirles, lo que queremos mostrarles es cómo se conecta la metada mufa cómo se conecta el medidor, cómo se conectan los cables del medidor que vienen de arriba de la mufa y cómo se conectan los cables que salen del medidor que se conectan acá en los breakers es lo que queremos enseñarles aquí en este vídeo y más adelantito vamos a hacer, quizás vamos a sacar circuitos de ahí de la caja para instalar otras cosas por ejemplo aquí miren, esto que tienen aquí es un subpanel vamos a poner un subpanel por acá que nos vamos a sacar de esa caja amigos así que esperamos que pueda haber algo bueno de esto que queremos hacer ahora, quiero aclararles amigos de que lo que estamos haciendo es algo no cualquiera lo puede hacer amigos, pero si ustedes lo miran, ustedes ven cómo se hace a la hora de que ustedes necesiten que le hagan algo de esto a ustedes pues ustedes ya no van a estar con los ojos cerrados, ustedes ya van a saber qué es lo que el electricista les va a hacer en su casa por lo tanto no van a poder abusar de ustedes solamente queremos, ese es el propósito de nuestros vídeos amigos que ustedes aprendan y que pueden hacer cosas pequeñas en su casa pero una cosa como esta, hacerla en su casa no es tan sencillo porque se ocupan permisos, licencias si no las tiene, no tiene los permisos, está difícil, no lo va a poder hacer va a tener que pagarle a un electricista, pero usted ya sabe de qué se trata esa es la idea amigos, entonces con eso en mente vamos a comenzar a hacer esto, miren, como ya vieron allá en el dibujo el medidor lo vamos a poner más o menos así lo vamos a poner cerca de la caja lo vamos a unir con uno de estos que se llaman offset nipo, lo vamos a unir aquí vamos a hacer hoyo aquí, miren ya tenemos marcado donde lo vamos a hacer y vamos a hacer hoyo acá también, miren vamos a hacer hoyo acá, donde va a estar este va a unir los dos así que eso es lo que vamos a hacer una vez que hagamos los hoyos vamos a ponerla allá en la pared miren amigos, vamos a quitar la tapa aquí vamos a quitar la tapa de la caja del medidor del meter solamente son dos tornillos largos que van enfrente ahorita les muestro algo que también deben ustedes saber amigos qué tipo de medidor tienen ustedes en su casa este que está aquí, si ustedes miran tiene un bordo aquí este se llama un medidor de ring o de anillo pero hay otros que no tienen este bordo no tienen este doblez así solamente tienen como un bordito hay un bordito o sea, se levanta así nada más alrededor alrededor de esto es como se levanta así nada más no tiene este debe de fijarse qué tipo de medidor tiene usted antes de comprar el suyo bien, ahí está amigos, miren vamos a hacer el hoyo aquí y para comenzar, pues ahí voy ya lo tenemos marcado vamos a hacer la guía, el hoyo que quiero decirles amigos que cuando cuando estoy haciendo cuando estoy usando el taladro como el el taladro está muy cerca del del micrófono se oye muy fuerte el ruido y bueno, ya a veces alguien puede pensar que no sirve el taladro pero en realidad está más o menos el taladro no está tan bueno pero sí está más o menos miren, vamos a hacerle un hoyo de dos pulgadas porque este es de dos pulgadas miren dos pulgadas, ahí está entonces lo que vamos a hacer aquí de hecho pienso hacerlo en el suelo déjenme les muestro aquí en el suelo para más usted lo puede agarrar con los pies aquí y luego miren ya le hicimos el hoyo de guía ahí está amigos muy bien amigos ahí está esa parte ahora como pueden ver aquí es donde va a ir este ahí está y ahora vamos a hacer el hoyo en la otra caja vamos a hacer me voy a ayudar un poquito con el otro taladro bien vamos a hacer el otro hoyo de guía bien esa es la ahora vamos a ver con el vamos a hacer vamos a hacer lo con el otro vamos a hacer lo con el otro bien bien amigos ya pusimos ya pusimos el meidor nos falta poner el tubo de la mufa y la caja así que me muestro la caja del meidor le pusimos tres tornillos en la pared usted puede ponerle más tiene lugar para ponerle más tornillos si usted quiere esto es demostrativo no queremos ponerle tantos tornillos es desmotrativo ahora debe de estar a nivel amigos cuando usted lo está poniendo le pone un tornillo le pone a nivel que tiene que estar a nivel arriba y aquí a un lado entonces otra cosa que aquí en el estado de Texas el centro del meidor debe de estar a cinco pies siete pulgados claro este piso de aquí no es el piso no es la tierra de afuera pero como les menciono es demostrativo pero miren cinco pies aquí siete pulgadas al centro al centro del medidor aquí va el medidor al centro debe de haber cinco pies siete pulgadas bien ahora déjenme les muestro esta parte este tubo es el que va a ir arriba acá y luego va a llevar lo que le dicen en la urna en México en México ya ha habido que le dicen el mofa la verdad que yo no sabía cómo se llamaban estas en el Spainport yo no sabía que se le decía en inglés bien aquí entran amigos la quito estos son estos estas rueditas son taponcitos usted le da y pum se bota por aquí entran los alambres vamos a meter ya sean dos alambres por aquí uno aquí uno aquí otro acá y otro de estos o dos de estos y uno de estos vamos a decidir cuál se lo vamos a botar y aquí entran los alambres los alambres llegan al medidor de arriba entran por aquí y llegan al medidor y se conectan aquí arriba aquí arriba se conectan los dos de fase uno acá y otro acá el neutral pasa directo por aquí y lo que nosotros vamos a hacer vamos a darle vuelta por acá y vamos a ir por aquí y vamos a entrar a la caja aquí va a estar la caja ahorita la vamos a poner solamente quería mencionarles esto este en la parte de arriba no tiene rosca pero en la parte de abajo sí porque se atornilla ahí en el en el en el hub entonces así va a estar como les digo es demostrativo solamente va a quedar este ahí los alambres yo lo voy a dejar un pie colgando para afuera pero se dejan dos pies cuando usted hace un trabajo de estos dos pies se deja colgando el alambre luego viene la compañía de la luz y conecta estos alambres aquí con los alambres que vienen de los postes de la luz si ustedes vieron mi video amigos donde hicimos una una cambiamos una casa vieja por una caja vieja por una nueva ahí se miró como hicimos esto fue cuando mi hijo y yo trabajamos más bien él trabajó haciéndolo yo le ayudé un poco entonces amigos acuérdense que esta está aquí adentro de la casita pero la este tubo que está aquí debe de estar tres pies arriba del techo de la casa o sea el techo de arriba tres pies arriba debe de estar esta debe estar tres pies arriba pero aquí va a estar aquí adentro así que eso ahorita que pongamos la caja vamos a poner esto vamos a ver la caja déjenme les muestro algo miren miran este tapón esta es una tapa es una tapa que se pone aquí amigos ya viene cuando usted compra la caja la caja viene con eso déjenme ver a ver si bien ahí quedó amigos miren su tapita bien ahora vamos a ver cuáles son los óleos que vamos a usar le voy a poner dos tornillos acá arriba quizás los dos lo vamos a ver vamos a poner en su lugar amigos esta le voy a poner tenemos el nivel aquí de un lado aquí 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 ok 1 a nivel todavía a nivel Bueno amigos, ahi esta miren, ahi quedo vamos ahora amigos lo que vamos a hacer ahora, vamos a poner el tubo de arriba, vamos a poner el tubo, luego ya que te acuesto vamos a terminar todo esto, voy a poner el tubo ya le puse los tornillitos de la, le puse la, el asunto este aqui, la tapadera esta, que lleva la, le llaman HAV y ya se lo tornille arriba al medidor, voy a darle un poquito con las, de estas pinzas unimos, no quiero apretarla mucho porque en realidad, pues como les he dicho, esto es un poco demostrativo nada mas muy bien, ahora vamos a poner la mufa amigos, miren vamos a poner la mufa, yo creo aqui tengo el alambre amigos, miren, este es el alambre que vamos a pulsar ahi aunque es, aunque es demostrativo amigos, les vamos a poner el alambre, vamos a poner el alambre que va a salir de aqui y va a estar colgando un pie para afuera en realidad cuando usted trabaja en el en el fio allá en el campo que que va a instalar una cosa esta tiene que dejarlo con cerca de dos pies colgando asi para que cuando vengan los de la luz los, los la compañia de la luz ellos conectan esa punta con los alambres que vienen del poste bien, entonces esto es lo que vamos a hacer voy a tumbar este y este esos tres, miren de aqui van a salir otros alambres quizás hubiera sido bueno de estos dos esta bien bien no voy a poner acá esta y arriba bien ahi va a quedar amigos este voy a usar un desarmador para bueno amigos solamente voy a apretar un poquito este eh la mufa esta la voy a apretar nomas un poquito porque no vamos aqui vamos a dejar el video amigos porque no queremos que se le quede muy largo aqui hay que meter los alambres pero sale mas mejor si uno mete los alambres primero y luego despues pone uno la mufa asi que primero vamos a poner los alambres ponemos la mufa conectamos aqui y luego conectan metemos los otros alambres que vienen aca y de esa manera continuamos con eso ahora, por ahora amigos hemos andado mucho correteando porque no hay material usted dirá bueno pero que no están en eeuu como que no hay material creanmelo andan los electricistas correteando unos unos detras de otros llegando a los lugares donde venden el material no hay material amigos y asi que uno tiene que ir a un lugar a otro y a otro y hasta que encuentre lo que necesita miren esta parte de aqui es la que se pone arriba cuando lo que ocurre es que uno tiene que hacer un hoyo en la falta de la casa asi hace un hoyo uno para arriba y sale arriba del techo y arriba del techo tres pulgadas para arriba digo tres pies para arriba y entonces por aqui sale el tubo por aqui sale el tubo de dos pulgadas tres pies para arriba y este es el que va a impedir que entre agua a la casa por el hoyo que usted hace este se pone ahi tambien es parte pero aqui no lo vamos a usar porque porque no tenemos donde donde no vamos a salir hasta arriba ahora este otro amigos tambien es otra cosa miren este alla arriba en el techo eh tres pies arriba del techo se pone este se pone este se pone este se pone este y aqui amigos se agarra el alambre se soporta el cable que viene del del poste viene y se agarra aqui de este entonces este se sostiene todos los alambres que vienen de ya esos tienen aqui entonces aqui dan una vuelta y se conectan con los que van para adentro para eso es este tambien cada cosita de estos amigos tiene uno que tenerlas si uno no las tiene a la hora de que uno hace las conexiones el inspector esta pero no mas esperando que algo falte para darle un para decirle que no no esta bien la cosa asi que como les digo solamente voy a poner la tapadera esta vamos a poner las tapas porque no vamos a terminar hoy solamente en el siguiente video amigos vamos a conectarnos vamos a poner los alambres los cables esto que tenemos aqui vamos a ponerlos allá arriba vamos a conectar aqui en la en el medidor y luego vamos a venir y conectar aca tambien vamos a poner unos cuantos breakers ahi y si nos alcanza el tiempo quizá hagamos un esfuerzo por poner el panel aca se me ocurre que podiamos bajar aqui con un 90 y venir por aqui quizá subir y poner aqui el 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 subpanel o aqui mismo quizá salir aqui y venir por aqui y subir aqui y ponerlo aqui nada mas para mostrarles como se hace amigos vamos a ponerle tierra tambien compre una varilla de tierra aunque vamos a hacer un hoyo aqui abajo en el en la madera vamos a hacer el hoyo abajo vamos a ponerle clavar la la varilla y vamos a hacer la conexión para que ustedes vean como se hace asi que amigos ahi vamos a dejarla de ese tamaño esperamos que les haya gustado amigos este video lo hicimos con gusto con con mucho gusto y solamente lamentamos no haber podido avanzarle mas aqui pero el andar correteando los materiales nos se nos fue el dia en eso asi que en el proximo video amigos esperamos que podamos hacer un poquito mas y tal vez terminar lo que empezamos ahora y que ustedes puedan seguir aprendiendo amigos y como les digo ustedes van a saber como se hacen las cosas pero tengan mucho cuidado al tratar de hacer algo amigos porque si ustedes no tienen la experiencia no tienen el conocimiento no tan seguros de lo que están haciendo no se metan amigos de veras porque pueden provocar un problema grande y a ustedes les puede ir muy mal hasta se pueden lastimar alguien puede salir lastimado con esto asi que mi intencion no es que ustedes lo hagan después sino que sepan como se hace que es lo que se esta haciendo para que no les tomen el pelo asi que queremos de nuevo amigos agradecerles su apoyo que nos dan por medio de compartir nuestros videos el el que que si ustedes están viendo nuestros videos y no se han suscrito amigos los animamos a que se suscriban eso nos ayuda a nosotros como como canal denle like y compartan y también amigos apreciamos muchísimo sus donaciones quiero decirles también que en en la descripción de mis videos hay una hay un un enlace ahí en la descripción donde usted puede ir usted puede ir a mi página donde tengo alistados muchos productos que usted puede ver y si le gusta le gustan estos productos usted puede comprarlos en amazon este son ahí están los enlaces usted puede ver ahí lo que son los las partes que se necesitan para instalar generadores en en la en la caja de hecho es una de nuestras intenciones poner un generador también por aquí después el el la conexión para un generador para que ustedes vean cómo se hace y también para que aprendan porque tienen que tener mucho cuidado con eso de hacer algo cuando no no está uno autorizado así que nos animamos a que tengan mucho cuidado con eso que pasen excelente día amigos y nos vemos en el próximo directo recuerden que cada 15 días vamos a tratar de hacer un directo así que este sábado que viene no pero en el otro vamos a hacer un directo y esperamos que nos acompañe que pasen excelente día su amigo José Luis gracias